no es mascarable el procesador no puede evitar atenderla, tiene mayor prioridad que otro tipo de intervenciones, no se dice en eventos que son catástrofes para el sistema ingeniero disculpa que lo interrumpa no se ve la pantalla, está todo negro no se dice ahora si si, ahora si en general ya, chévere entonces dice, significa que la interrupción no puede ser deshabilitada, de prioridad más alta ya hemos visto, no son de catástrofe dice, enmascarables puedes esperar todavía interrupciones de hardware dispositivos no enmascarables todas las situaciones de de la placa madre ya entonces, ejemplo de interrupciones el reloj tiene una probabilidad más alta que el teclado ya el reloj es un IRQ cero entonces tiene que grabarse eso de que cada cosa necesita su propio IRQ no es el uso exclusivo de los IRQs las rutinas de servicio y las interrupciones por hardware debe ser transparente al usuario esto es deben preservar todos sus registros ya un ejemplo claro de este tipo de interrupciones es la que actualiza el contador del reloj interno de la computadora ¿no? al hardware haciendo el llamado a esta interrupción varias veces durante un segundo para mantener mantenerlo ahora actualizado claro eso también es una interrupción de hardware aquí aquí nos vamos a concentrar un poco ¿ya? entonces por ejemplo miren ¿no? entrada de 8059 este es por ejemplo hasta una esta es arquitectura Intel ¿ya? esta es arquitectura Intel que es la que más se utiliza para lo que para lo que es este nuestras computadoras pues ¿no? nuestras computadoras compatibles ahora son principalmente más interno ¿ya? ¿no? es lo que se tiene pues hay otras arquitecturas pero más Intel, S400 ya son mini mini computadores mainframe de millones de dólares etcétera ¿no? el IRQ0 por ejemplo dice chip temporizador del sistema timer chip ¿no? IRQ1 el teclado IRQ2 conexión con el PIC2 ¿no? ah ese es puente la IRQ3 puerto serie 2 IRQ3 puerto serie 2 ya esto este este ya se han vuelto USB ¿no? puerto 4 serie 1 com 3 IRQ5 dice ¿no? puerto paralelo 2 en AT ¿no? eso ya no se utiliza pues ya IRQ6 controlador de floppy IRQ7 puerto paralelo 1 ya IRQ8 reloj de tiempo real IRQ9 es la redirección de la IRQ2 entonces este IRQ9 con este IRQ2 este trabajan juntos el IRQ10 es reservado el 11 es reservado eso son pues este llamadas internas IRQ12 el 9 ya aunque este 10 por lo que se debe ser utilizado por la por la tarjeta de red el IRQ12 reservado en AT ratón PS2 ¿no? el mouse ¿no? IRQ13 interrupción de la flopping point unit la IRQ14 controladora de disco la IRQ14 y la IRQ15 es disco disco duro ya entonces así es ya entonces el procesador cuando cuando escucha que le tocan la puerta para pedirle tiempo de proceso acceso a la memoria etcétera ya entonces ¿qué puerta? 0, 1, 2, 3 ¿qué puerta? ¿quién me está llamando mediante una IRQ? ¿listo? entonces la premisa es la siguiente la premisa es la siguiente dos dispositivos no pueden utilizar la misma IRQ simple ¿ya? así de simple entonces para garantizar entonces por eso les digo no sé si ustedes en general ahora usamos laptops ¿no? usamos este laptops entonces en la laptop este ya todo se supone que está integrado todo está solucionado son de marcas este las marcas este ya ¿no? tienen una buena placa más etcétera que garantice que no haya conflictos pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? por ejemplo ¿no? ¿qué sucede? que hay este yo recuerdo este que por ejemplo si vas a hacer mantenimiento o si eres jefe de centro de cómputo en las instituciones o en las empresas incluso este ¿no? hay computadoras de escritorio entonces a esa computadora de escritorio le sacas una tarjeta de red le colocas otra tarjeta de red ya no arranca el sistema así de simple lo más bueno una situación es ya chévere ¿no? todo esto entonces vuelve a subir entonces este funcionando ¿no? la otra el otro escenario es el otro escenario es que este no funciona la tarjeta de red lo peor lo peor que puedo poner es que no funcione no arranque la computadora no solamente porque está en la tarjeta de red ya entonces ahí este por ejemplo ¿no? entonces ¿qué es lo más probable que haya ocurrido? ¿qué es lo más probable que haya ocurrido? lo más probable que haya ocurrido es conflicto ¿ya? un conflicto de interrupciones ¿qué significa un conflicto de interrupciones? un conflicto de interrupciones significa un conflicto de interrupciones significa que dos dispositivos están tratando de utilizar la misma IRQ ¿ya? de eso se trata ¿listo? entonces a eso hay que hacer entonces a eso pues jóvenes eso ya es cuestión de ustedes de que tienen que llevar cosas de mantenimiento a computadoras ¿ya? cosas de mantenimiento de computadoras pues ¿cómo hacer descartes? este ¿cómo hacer descartes de ¿no? este diagnóstico ¿no? diagnóstico de ¿qué sucede? pues este ¿no? ¿cómo hacemos este descarte de errores? pues ¿ya? pues por ejemplo ¿no? este allá en Cusco cuando trabajaba en jefe de cómputo ¿ya? este ¿qué pasó? bueno ya la cantidad de información la cantidad de información es la cantidad de información que tenía y era grande pues ¿no? entonces pedí un T-Backup todavía existen esos T-Backup ¿no? tienen discos de 24 GB pero son discos este si van a ver de sus papás bueno yo todavía cuando estaba en el colegio tenía esos había unas este cintas ¿no? electromagnéticas ¿ya? esas cintas electromagnéticas entonces cassette se le llamaba ¿no? entonces entonces estos utilizan esas cintas tape ¿no? entonces esas cintas tape están aproximadamente este 10 dólares ¿no? en cada y cada cinta este almacena 24 GB ¿no? entonces eso necesitaba para hacer este sacar petotes de la Cap ¿no? ¿ya? pues hago mi gestión todo para 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 pues comprar pues justamente ese 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 equipo ¿no? me dan pues por fin ¿no? ¿ya? hubo reporte presupuestario me tuve que pelear una serie de situaciones y me dan pues el equipo ¿ya? entonces ese equipo tiene una tarjeta SCSI ¿ya? tiene una tarjeta SCSI pues esas tarjetas SCSI este con el bus PCI se supone que los dispositivos PCI son una excepción en PCI1 y PCI2 que serían capaces de compartir IRQs ¡ojo! ¿ya? esto esto justamente lo que dice la IRQ2 a la IRQ9 ¿ya? ese es un puente de interrupciones entonces ahí trabaja no es PIC conexión con el PIC2 no PCI es eso ¿ya? lo que dice aquí ¿no? IRQ2 ¿listo? entonces ¿qué sucede? ¿no? ¿qué sucede? pero esos son dispositivos esos son dispositivos de de poco este de poca carga pues ¿no? que no sean tan complejos ¿no? ¿ya? pues para que terminen de entender este esto también de conflictos este esto también de conflictos yo recuerdo cuando recién apareció este la el internet aquí en Perú bueno en todo el mundo pues este aparecían las tenías que conectarte al módem ¿no? un dispositivo especial que era módem ¿no? en la computadora tenías que tenías que comprarle un módem ese módem este lo conectabas dentro de la computadora y por ahí este navegabas pero el problema que la salida la salida al teléfono la salida al la salida al al internet era era que salía por ejemplo si era RCP que salía llamada como una llamada telefónica a Lima ¿ya? una llamada telefónica a Lima es decir cada minuto que tú hablabas era este un minuto de llamada telefónica a Lima y en ese momento creo que era un sol ¿no? carísimo ese minuto ¿no? después entró telefónica ¿no? con telefónica ya este con telefónica se mejoraron las cosas ya no era llamada telefónica a Lima era llamada telefónica local ¿no? como si hablaras este una hora como si hablaras una hora una llamada telefónica local y el costo total era diez solos ¿ya? el costo total era diez solos ¿listo? y así ¿ya? entonces ¿qué sucede? ¿no? ¿qué sucede? pues que el 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 era serial ¿ya? aquí donde dice com2 viene q3 viene q4 no era com1 com2 ¿no? y el mouse de esa época también utilizaba serial ¿ya? tenía también utilizaba puertos serial ¿no? pues apenas tú colocabas tu modem este reiniciabas la computadora ¿no? entonces a veces funcionaba el mouse pero no funcionaba el modem volvías a reiniciar funcionaba el modem pero ya también no funcionaba el mouse ¿no? ¿ya? entonces eso eso es pues si es que hay conflicto de interrupción solo el dispositivo que coja primero la interrupción va a funcionar ¿ya? entonces si tú tienes un servidor entonces esto te sirve para que veas pues si tienes una computadora que va a trabajar de servidor y tú necesites añadir mejores más dispositivos posteriormente tú debes tener la mejor placa madre la mejor arquitectura posible porque si compras integrado super integrado este tu placa para una computadora bueno un servidor pues arquitectura aparte pues ¿no? pero si tú te interqueas en hacer que una computadora este compatible de clavaje de servidor etcétera y le metes una placa una placa integrada prácticamente toditas sus IRQs están ya repletas no están funcionando ¿no? ¿ya? están bien entonces ¿qué sucede? tú le colocas una tarjeta de red más o un modem o lo que sea sonaste no va a funcionar ¿ya? entonces por ejemplo regresando al ejemplo de mi T-Backup igual ¿no? entonces vino con una tarjeta PCI esa tarjeta PCI debería trabajar en IRQ2 y 29 ¿ya? es decir los PCI dispositivos PCI se supone que comparten IRQs pero como este era un dispositivo especial que necesitaba bastante carga de procesador etcétera entonces simplemente no funciona ¿ya? lo coloqué todo chévere ¿y qué sucede? reinicio de inicio del servidor y ni siquiera aprendía era el colmo que ni siquiera aprendí entonces me había peleado por todos lados por conseguir 900 dólares para el T-Backup ¿no? para guardar el T-Backup y ¿qué sucede? pues que ahora tenía que ir donde el jefe y decirle al jefe no solamente ahora necesito 900 dólares para el T-Backup necesito 3000 dólares 3000 dólares 4000 dólares para servidor nuevo mucho ¿no? voy a meterse en problemas ¿ya? entonces caballeros tuve que hacer este diagnóstico ¿ya? tuve que hacer diagnóstico no saqué todos los componentes etcétera ¿no? ¿y qué sucede? ¿no? ¿qué sucede? que la que la tarjeta de PCI del T-Backup hacía conflicto con la tarjeta de este con la tarjeta de sonido ¿no? nada pues yo en un servidor ¿para qué necesito tarjeta de sonido? ¿no? pues saqué la tarjeta de sonido y solamente dejé que iba acá y todo ok todo funcionó de maravilla ¿ya? pero encontrar eso cuando ocurre el conflicto encontrar eso es un show que puede demorar dos días tranquila ¿ya? dos días tranquilamente y en una de esas este ¿no? en una de esas para tu PC de escritorio puedes llegar a la conclusión que el nuevo dispositivo que has comprado no va a funcionar era por más que digas USB digamos una tarjeta este no ya pues pero en todo caso por USB voy a comprar una tarjeta de televisión ¿no? los USB también se supone que comparten este se supone que comparten este como les digo los mismos YRQs ¿ya? esos dispositivos sencillos ¿no? si tú tienes una cámara de alta definición una cámara web de alta definición esa cámara web de alta definición este va a hacer que prácticamente va a consultar cero es tan como tan como por un especial o sea no va a dejar que otros dispositivos no se ¿ya? entonces eso hay que tener cuidado ¿ya? eso hay que tener cuidado ¿no? entonces colocas un dispositivo lo más probable es que tengas conflicto el IREQ el dispositivo no va a buscar un IREQ libre para comunicarse con el procesador no todo está libre ¿ya? entonces todo esto ocupado lo han hecho entonces ¿cuál sería la otra opción? ingeniero usted nos ha dicho que aquí pues las 16 IREQs que tiene la arquitectura estándar y tiene la arquitectura estándar de Intel no son suficientes entonces porque puede haber conflictos entonces como haremos una sugerencia Intel para que para que aumente IREQs ¿no? cosa que cada vez que yo yo coloco un dispositivo tenga su propio IREQ si y no ¿ya? esa podría ser una estrategia podría ser una estrategia pero lo que hacemos es que estamos sobrecargando el procesador ¿ya? la estrategia que más se da ahora ¿ya? la estrategia que más se da ahora que haya dispositivos que sepan que tengan la capacidad de procesar su información de acceder directamente a memoria sin necesidad de pedir interrupciones de solicitar interrupciones al procesador ¿ya? vamos a bypasear al procesador para poder atendernos ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? la gran maravilla que apareció en esa época yo recuerdo que año más o menos ¿no? en 99 en 98 ¿no? aparecieron los discos DMA y Ultra DMA acceso directo a memoria ¿ya? no acceso directo a memoria ultra ¿qué significaba? ¿qué significaba? que los Yerecus 14 y 15 que los Yerecus 14 y 15 que son utilizados por disco duro ¿no? ID de Vice Electronics se llama ¿no? los ID los discos duros del tipo ID este ya no iban a ser utilizados pues como tenían un procesador de propósito específico de los discos duros pues omitían solicitar señales al procesador y podían acceder directamente a memoria ya es sin opción ¿no? o lo que tenemos ahora pues ¿no? ya pero ¿qué sucede? ¿no? entonces ahora pues hace años convencido que eso que los discos duros ya no ya no este necesitan este solicitar interrupción ¿no? con eso la velocidad de los discos duros ha incrementado pero dramáticamente ¿no? ¿ya? yo recuerdo compré un disco duro de MI ¡uh! la computadora este la computadora por el simple hecho de ya no estar en el disco duro por el simple hecho de no estar esperando la santa paciencia del procesador tranquilamente la computadora se hacía tres veces más rápido ¿ya? y eso este bueno si han visto las expositivas que habíamos visto que nos dejé la semana pasada ¿no? entonces el disco duro por ejemplo es una memoria secundaria ¿no? ¿qué significa memoria secundaria? está secundando a la memoria principal la memoria principal es la RAM pero la RAM se acaba entonces ¿dónde tenemos que trabajar? el disco duro ¿ya? la RAM es escasa pese a que ahora tenemos 8 gigas 12 gigas igual ¿no? pues comienza a hacer más hacer más este más se nos se nos sacaba por la RAM ¿no? entonces ¿dónde tiene que trabajar? el disco duro ese proceso de mandar este un disco duro se le llama paginación ¿ya? se le llama paginación este bien entonces entonces ahí por ejemplo la estrategia ¿no? detrás pues la estrategia no es crear más interrupciones cosa que yo yo coloco cualquier dispositivo y ya tenía su interrupción disponible ¿no? sino hacer que estos dispositivos cada vez sean más autómonos sean más independientes no tienen que depender de los CineCruz ¿no? como los discos duro o los DMA o los los vehículos procesadores gráficos ¿no? AGP esos AGP ya han desarrollado su propia tecnología pues ¿no? su propia arquitectura de computadores ¿no? porque tienen ellos este ¿no? pueden venir con un RAJ de procesadores ¿no? los famosos GPU que no solamente pueden ser utilizados para gráficos ¿no? sino también para una serie de programas ¿ya? eso sería entonces ¿ya? que ha sido una infinidad de casos ¿no? este ¿no? colocas una tarjeta de red no quiere funcionar había un caso extremo ¿no? donde viene la BIOS en la computadora por algún motivo hacía este en el IRQ10 el IRQ10 este que intentaba utilizar la tarjeta de red ese IRQ10 este tenía este problemas pues ¿ya? entonces ¿qué sucedía ¿no? con un problema el procesador este se apoyaba en el IRQ10 ¿no? entonces tú hay que desagraditar eso observo en el IRQ10 ¿no? ¿verdad? que el procesador no se esté apoyando en el IRQ10 ¿para qué? para que la tarjeta de red funcione ¿no? ¿no? porque ahora como general las tarjetas de red son integradas ¿no? pero ya pues todo el otro dispositivo ¿no? están en el de 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 chico ¿no? con los finales que al conectarlos no dará con ellos ¿quién? interrupciones por software dice ¿no? el sistema del usuario de OS o ROM de OS cuando es del sistema entonces dice son aquellas generadas por un programa mientras esté ejecutándose en otro programa ¿no? también las interrupciones son dos hacen llamadas al sistema las llamadas al sistema y las excepciones funcionan con las interrupciones de software ¿no? existe una instrucción de máquina específica para provocar una interrupción de software y tiene la mayor prioridad comparada con las interrupciones de software ¿no? a eso también se le llama yo voy a decir que soy que vamos a ver ¿no? con este tipo de interrupción podemos separarlas en otros propiedos las interrupciones del sistema y del usuario interrupciones del sistema operativo ¿ya? de OS y del BIOS interrupciones del usuario son aquellas programadas por lo que suele decir el usuario decide cuándo y dónde ejecutarlos para revisar entradas y salidas ¿no? ya entonces aquí por ejemplo ese es el administrador de tareas ¿ya? si ustedes colocan control al del de Windows ahí van a ver la pueden ver la administrador de tareas ¿no? ya ese tipo de interrupciones son de prioridad más alta que las del hardware en un asparable en un asparable ¿no? de forma que si se recibe interrupción hardware mientras se está ¿no? mientras se recibe una interrupción entonces este tipo de prioridad aquí tenemos por ejemplo un diagrama de bloques de cómo subíamos esas interrupciones ¿no? el usuario protección del programa para entrar y salir a alto nivel de OS bajo un nivel de OS iOS ¿no? el nombre el mío es un nombre externo ¿no? de un dispositivo ¿no? la interrupción tenemos una tabla una tabla de servicios el número de efectos de servicio ejecuta una o su administración con el clima después tenemos ¿no? bueno aquí está el despachador que necesita ¿no? cuando alguien va a utilizar el proceso ¿no? lo que más dice durante el funcionamiento del procesador puede ocurrir circunstancias excepcionales es cuasi tal como ejemplo en el caso de una división por cero en estos casos el procesador tiene una excepción que se trate como si fuese una interrupción de hardware ¿no? con la diferencia de que no hay interrupciones de software asociado depende del tipo de expedición orden de prioridad de interrupciones para procesadores ¿no? entonces serían arquitecturas internas interrupciones de software interrupciones de hardware más mascarables interrupciones de hardware más carables ¿no? este ya lo hemos visto prioridad ¿no? 1, 2 ah no prioridades ¿no? canal ID primero y secundario ¿para qué hará? ¿se acuerdan? el canal ID primero y secundario en interrupción 14, 15 en interrupción 14, 15 son principalmente dispuestos ¿no? aunque ahora ya estamos viendo los discos de estado sólido ¿no? los discos de estado sólido son de cima de la mayoría ¿no? entonces justamente ¿por qué? porque como es un mismo estado sólido es digital ¿no? y mientras nosotros tienen un este un ahí un cabezal analógico mientras existe ese cabezal analógico entonces el tiempo de la introducción de la fotónica va a ser va a ser mucho lógico ¿ya? comparación de interrupciones de hardware de hardware y software el controlador de dispositivo u otro sistema de hardware genera interrupciones ¿no? el procesador finaliza la ejecución de la introducción del curso el procesador acusa recibe la interrupción el procesador inserta la PSW la pila y el PC de la pila ¿no? el controlador del programa ¿no? el controlador de interrupción el procesador carga el nuevo valor del PC dependiendo de la interrupción ¿no? el software ¿no? salga el resto de la información del estado de proceso la interrupción del proceso restaura la información del estado del proceso ¿ya? el aconsecimiento de interrupciones en cadena y una serie de 16 estando en el cargo del procesador con el proceso donde el dispositivo de entrada sería completo una traducción de interrupción se produce en el cargo de los recorridos de interrupción de interrupción el dispositivo evite una señal de interrupción a otros procesadores el procesador finaliza la ejecución de la extensión y cuanto antes se rompe la interrupción ¿ya? el procesador pregunta por la interrupción comprueba que hay una y envía una señal de recorrucimiento al dispositivo que cumpla la interrupción el procesador necesita ahora prepararse para transferir el control a la rutina de interrupción listo luego el procesador carga ahora el contador del programa con la comunicación de entrada del programa en tratamiento de interrupción es decir nos alistamos para para este para terminar la ejecución del proceso que deberíamos este completando ¿no? para la reunión en este punto el contador del programa y la tese de doble en la tía del programa y que cumplían los signos en base en la tía del sistema la rutina de tratamiento de interrupción que hoy ahora procede a procesar la información cuando se complete el tratamiento de interrupción se recupera la pena los valores de los registros que se caloran y se restauran los registros y el acto final es restaurar los valores de la tese del contador ¿no? para lo que más se ve ya tenemos que trabajar las conclusiones la interrupción porque muchos se quitan bloques de interrupción ¿no? las interrupciones de cada salida son eventos externos que realizan una petición y tiene que detectar cuál dispositivo lo activó con medio de métodos como la otra de autorizadas y las de autorizadas ¿no? no hay más pero a ver una otra conclusión guarda los valores del programa y el que sea en primaria para poder interpretar después y continuar con la ejecución ¿no? entonces lo que hemos descubierto es que las interrupciones para trabajar operaciones centrales de salida de dispositivos son únicas ¿no? entonces existe tecnología como la PCI que te permite compartir el bus PCI y portando interrupciones ¿no? pero estas no siempre funcionan así ¿no? eso va a depender de que va a depender de la capacidad del hardware ¿no? a lo que le van si conectamos un dispositivo PCI que necesite buena carga de ejecución de programas buena carga de datos etcétera simplemente ese dispositivo vamos a repolizar todo el bus PCI ¿verdad? listo entonces otra estrategia ¿no? para evitar los conflictos dice este podríamos incrementar la cantidad de interrupciones en la placa madre eso sería una falacia pues ¿no? porque podríamos si solucionar un problema pero nosotros queremos que se atienda de manera más rápida el usuario que las computadoras sean este más disponibles pues que mejor ¿no? tengan mejor rendimiento pero ¿qué sucede? ¿no? por ejemplo para eso los discos duros han evolucionado ¿no? a una tecnología DNA ¿verdad? entonces lo mejor es hacer dispositivos que sean capaces de atenderse solos y no estén ahí tocándole la puerta acá nada al procesador para ¿no? para atender ¿no? entonces el ejemplo de eso es sumación de A ahora tenemos los discos este SCD los discos SCD por ser lógicos entonces no necesitan un brazo mecánico que los alentice ¿no? ya están bajando de preso ¿no? por ejemplo ¿no? ¿ya? ¿listo? bien bien jóvenes yo creo que ¿qué hora son? 41 ¿ya? me parece que es suficiente por hoy justo lo suficiente por hoy hasta mañana ¿no? hasta mañana ingeniero gracias hasta mañana ingeniero chau 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 chau